Una motonetista resultó lesionada al impactar con un automóvil. El hecho ocurrió en la esquina de Pocho Fernández y Baltasar Brum. La moto circulaba por Brum cuando al llegar a Pocho Fernández colisionó contra la puerta de un automóvil que se dirigía con destino a la Ruta 5. Consecuencia de las lesiones por el impacto, la mujer fue trasladada a un centro asistencial por Brum. Al llegar a la esquina hay una señalización de pare que le da preferencia a los vehículos que circulan por Pocho Fernández. Si bien no tuvo incidencia en este accidente, los vecinos se quejan de un cartel publicitario ubicado en esa misma esquina en la garita de Omnibus. Según expresa en el cartel, quita visibilidad hacia la izquierda a los que circulan por Brum y por Pocho Fernández, a los que miran hacia la derecha.